Hola, ¿os ha pasado alguna vez que os veis haciendo algo que habéis hecho un montón de veces y lo redescubrís como si fuera la primera vez? Pues eso es lo que me ha pasado con las sombras, con las sombras y con la prehistoria. Quedaros porque vamos a redescubrirla como lo vivieron entonces. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Cuando hablamos de prehistoria nos referimos al periodo de tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros homínidos antecesores del Homo Sapiens hace 2.500 millones de años y la aparición de los primeros documentos escritos en el oriente próximo en 3.500 años antes de Cristo. Este periodo de tiempo es larguísimo, por lo que lo dividimos en dos, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra también abarca muchísimos años, por lo que también la dividimos en tres periodos. El paleolítico, el mesolítico, que es una etapa de transición, y el neolítico. Hoy veremos el paleolítico. En el paleolítico, nuestros antepasados del género Homo, como el Australopithecus, el Homo Abilis, el Homo Erectus, el Neandertalis y el Homo Sapiens, aprendieron a tallar pequeños utensilios con piedras, con huesos y con astas de animales. ¿Por qué se dice que venimos del mono? Porque ambos somos del género homínido. Por un lado el Homo Sapiens y por el otro el chimpancé, el gorila y el orangután. Solo que la evolución hizo que cada uno se adaptara al entorno de una forma diferente. El Homo Sapiens empezó a andar sobre dos patas y a fabricar herramientas dejando libres las manos que, por el contrario, los primates usaron para trepar a los árboles. Además de fabricar herramientas, aprendieron a domesticar el fuego que usaban para cocinar y también para ahuyentar animales como lobos y leones y para calentarse y dar luz dentro de las cuevas. Así podían habitar los lugares más fríos del planeta. Comían frutos, vegetales y cazaban animales. Eran una sociedad cazadora-recolectora. Se vestían con las pieles de los animales y los dibujaban en las cuevas para atraer la caza y tener suerte. También hacían figuras de barro para atraer la fertilidad y flautas con huesos de animales. Hay muchas teorías diferentes en cuanto a la convivencia del Neandertal y el Homo Sapiens. Te reto a que busques en internet algún artículo o alguna historia sobre esa convivencia y nos escribas. Puedes escribir o mandar un audio o un vídeo al WhatsApp de Onda Color al 656-60-85-14. Y también puedes escribir si alguna cosa de este vídeo te ha llamado la atención. Hasta otro día en Aprender con Onda.